Bienvenidos a Cazadores de la Historia, hoy les traigo una guía de lugares históricos de Los Ángeles, California, sitios que se pueden recorrer en un solo día bien aprovechado. Comencemos con el Paseo de la Fama. El Paseo de la Fama de Los Ángeles fue creado en 1958 para representar el glamour del cine de Hollywood y dar reconocimiento a sus artistas con sus nombres grabados en estrellas que se encuentran a lo largo de todo el boulevard. El Paseo de la Fama cuenta con estrellas de diferentes categorías. En el mismo Hollywood Boulevard se encuentran edificios históricos relevantes para la historia del cine. El Capitán es una sala de cine de 1926 restaurada completamente a sus años de gloria por The Walt Disney Company y en este mismo recinto Disney realiza las alfombras rojas de los estrenos de muchas de sus películas y series. En este teatro se estrenó en 1941 una de las películas más famosas e importantes de la historia del cine, en Ciudadano Kane, cuando fue alquilado por su director Orson Welles para la ocasión. Como dato curioso, adyacente del teatro se encontraba el Templo Amazónico de Hollywood, ahora es también propiedad de Disney Company y sirve como estudio de televisión y centro de entretenimiento. El Teatro Chino. El Teatro Chino abrió sus puertas el 18 de mayo de 1927 con el estreno de la película Rey de Reyes y ha sido sede de algunos de los estrenos más importantes del cine como el de Star Wars Episodio IV Una Nueva Esperanza en 1977 o El Mago de Oz en 1939. Entre 1944 y 1946 fue la sede de la ceremonia de los Óscares. En el exterior del teatro hay huellas de manos y pies de más de 200 famosos, entre los que podamos destacar Sofía Loren, Jackie Chan, Marilyn Monroe o Michael Jackson. Teatro Dolby. A tan solo unos metros del Teatro Chino, el Teatro Dolby, antes conocido como Kodak, es sede de la ceremonia de entrega de los premios Óscares desde el año 2002. Santa Mónica. Ahora nos trasladamos a la costa, al famoso muelle de Santa Mónica. El actual muelle se compone en realidad de dos muelles contiguos, el largo construido en 1909 y el ancho en 1916. Es un gran lugar para visitar gracias a su ambiente, a sus locales de comida, al acuario y al famoso parque de diversiones Pacific Park que se encuentra sobre el muelle de madera. La mítica ruta 66 que cruza de costa a costa a Estados Unidos termina aquí. Es en este sitio que se filmó una escena de la famosa película Forrest Gump en 1993. Y también aparece en videojuegos como el GTA San Andreas y GTA 5. Union Station. Nos trasladamos al centro de la ciudad, conocido como Downtown. Ahí se encuentra la Union Station, construida en 1939. Es la estación de ferrocarril más grande del oeste de los Estados Unidos y una de las joyas arquitectónicas de Los Ángeles y está conservado gran parte de su glamuroso pasado. Durante la Segunda Guerra Mundial, la estación se convirtió en un importante centro de transporte para el movimiento de las tropas. Olvera Street Conocida como el lugar de la fundación de Los Ángeles en 1781, Olvera Street es una calle donde se recuerda la herencia mexicana de la ciudad. Allí surgió el pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles. También ahí se encuentran algunas casas famosas, tales como Avila Dobe. Construida en 1818. Es la casa más antigua de Los Ángeles, entre las que aún se mantienen en pie. Sepúlveda House Esta histórica residencia data de 1887 y actualmente se ha convertido en un museo que evoca tiempos pasados. El Barrio Chino También en el Downtown se encuentra el Barrio Chino. Fundado en 1938, el nuevo barrio chino celebró su gran apertura, no muy lejos de donde el primero se encontraba, en lo que ahora es la Union Station. Ahí se puede encontrar una estatua dedicada a Bruce Lee. Cartel de Hollywood De vuelta en Hollywood se encuentra el famoso letrero localizado en la colina conocida como Montelí. El cartel de Hollywood fue creado como parte de una campaña publicitaria en 1923 que anunciaba una nueva urbanización que se estaba construyendo en las colinas cercanas. Originalmente era más largo y decía Hollywood Land. Ahora ya sabes más de los lugares históricos de Los Ángeles. Gracias por tu atención. Esto fue Cazadores de la Historia. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal. Cazadores de la Historia.